decirte mujer, y es que al fin descubrí la verdad, es cruda pero aquí está, adivino quien eres, has dicho que no estamos bien, y quizás esto rumba mi vida, pero prefiero saber, cuando llevas el poder, y es que cuando un hombre te enamora, te ciegas, te amará a su voluntad, y crees que siempre te amará, pero al final, solo piensas en el bien, nadie más cuando te enamoras, y ya te llevo, la herida puede ser moral, pero en los pies de malas dos, tú reconoces, tú y no vamos a perdonar, jamás ya llevamos años, nuestro aniversario fue ayer, aprendiendo esos viajes frecuentes que nunca, perdóname, y a mí me engaño también, que es que cuando un hombre te enamora, te ciegas, te amará a su voluntad, y crees que siempre te amará, pero al final, tan solo piensas en el bien, nadie más cuando te enamoras, y ya te llevo, la herida puede ser moral, pero siempre te enamora, pero al final, solo piensas en el bien, nadie más cuando te enamora, y ya te llevo, la herida puede ser moral, y ya te llevo, la herida puede ser moral, y es que cuando un hombre te enamora, te ciegas, te amará a su voluntad, y crees que siempre te que siempre te enamora, pero al final, tan solo piensas en el bien, nadie más cuando te enamora, y ya te llevo, la herida puede ser moral, y crees que siempre te enamora, y crees que siempre te enamora, y ya te llevo, la herida puede ser moral, y crees que siempre te enamora, 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 ¡Gracias!